En estos seis años de gobierno hemos conseguido que cerca de un millón de ecuatorianos dejen de ser pobres. Vencer la pobreza, queridas amigas y amigos, debería ser el imperativo moral, no sólo del Ecuador, sino del planeta entero. Ecuador también es el país con más baja tasa de desempleo en América Latina. Y lo más interesante en esto es que lo hemos logrado destrozando la economía ortodoxa. Se ha obligado a que los empresarios cumplan con la seguridad social, se eliminó la tercerización. Menos gasto en deuda externa, más ingreso petrolero, mucho más ingreso tributario, transparencia en las compras públicas con el sistema de compras públicas más moderno de América Latina, eficiencia en administración del gasto, nos ha permitido liberar muchos recursos para convertir a la inversión pública en el principal instrumento de desarrollo del país. He procurado resumir los cambios estructurales que han tenido lugar en la sociedad ecuatoriana. Mostrarles cómo, a partir del cambio de las ideas, hemos conseguido logros excepcionales. Y, por supuesto, hemos hecho exactamente todo lo contrario a lo que siempre se hizo, por ejemplo, por imposición de las normas del Fondo Monetario Internacional. Lo hemos demostrado en Ecuador. Es un problema político. ¿Quién manda en la sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? Si ustedes quieren, para mí el desafío más importante de la humanidad, a inicios de este siglo XXI, es que los seres humanos predominen sobre el capital. Como decía Trasímaco, hace ya 3.000 años, la justicia no sea sólo la conveniencia del más fuerte. Y la economía no busque proteger los intereses del capital, sino el verdadero fin de la real economía, el bienestar humano. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.